Funciones que pueden realizar los programas Función informativa La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Función instructiva Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que explícita o implícitamente promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Función motivadora Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos. Función evaluadora La interactividad propia de estos materiales que les permite responder a las respuestas y acciones de los estudiantes les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo. Función investigadora Ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde investigar. Función expresiva Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumentos expresivos son muy amplias. Función expresiva Función expresiva Función expresiva Gracias.